18 de julio de 1936, una sublevación militar se alza contra la segunda república española y contra el gobierno de coalición de izquierdas que democráticamente había salido de las urnas unos meses antes. Francisco Franco y otros altos mandos militares comandaron un golpe que llevó a España a una de las épocas más negras de su historia. Una cruenta guerra civil y 40 años de represión franquista. Cuando prepararon la sublevación sabían perfectamente de antemano que iba a haber mucha oposición y estaban dispuestos a todo, a matar a media España si hiciera falta. El golpe de estado fracasó y se convirtió en guerra civil. Y la represión fue totalmente brutal desde el primer momento. La represión generalizada vivida los días y meses posteriores produjo todo tipo de actos violentos, encarcelamientos, ejecuciones y desapariciones de miles de personas sospechosas de ser enemigos del régimen fascista que estaba a punto de establecerse. Lo llevaron de casa hasta el ayuntamiento. Y entonces allí, cuando le bajaban por la calle ya le iban dando patadas y alguno dijo que qué ganas le teníamos, cabrón. Entonces le llevaron la estorca. Pues estuvo preso desde esa fecha que digo de seis o ocho días hasta el 28 de diciembre que por la tarde le sacaron a él y a otros nueve y no pasearon, les mataron. Trabajaba en una panadería lo sacaron de la panadería lo llevaron a la puerta del ayuntamiento lo montaron en un camión y entonces les ponían, se conoce que como un instintivo blanco se le llevaron con el camión bueno, hijo, hasta que vuelva. Mi padre ya no volvió. En una guerra civil dos bandos, uno se mata, el otro se mata pues bien, pero es que aquí no hubo tal frente aquí fueron represalias de unas fuerzas que ganaron una guerra civil y los que la perdieron, pero que la perdieron para toda la vida ella y sus descendientes. José Antonio Blanco es hijo y nieto de represaliados su abuela murió tras más de dos años encarcelada y aún no sabe el paradero de su abuelo asesinado por fuerzas nacionales en 1937 José Antonio dedica parte de su tiempo a buscar documentación que pueda hacerle entender qué pasó con sus familiares Mi abuela la tengo en una fosa común no era cristiana por las ideas de su hijo entonces cuando me murió en la cárcel del reloj en Ponferrada me la sacaron con los pies para adelante y me la echaron en una fosa común fuera de un cementerio ¿por qué razón? si era cristiana como los demás La guerra dejó víctimas en las dos partes aunque el régimen franquista se esforzó en borrar los rastros de uno de los bandos a través de la exclusión social la humillación y de la arma más poderosa el miedo miedo a que no podías hablar de lo que había ocurrido encima de haber perdido a tus seres queridos y el patrimonio porque cuando fiscalizaron los bienes de mi abuelo desapareció todo calero, camiones, pareja bueyes, la casa Nos llamaban rojos y a callar no te dejaban hablar decía yo ande madre cuénteme cosas no hija no, que no, que no no nos vaya a huir alguien porque igual estábamos allí en la calle todas las vecinas nos sentábamos al sol como antiguamente y decía no, no podemos contártelo y no hablaba ninguna ¿oyes? Cuando acaba la guerra civil Franco saca de las fosas a los que habían sido asesinados por la violencia roja o las hordas marxistas que llamaba al régimen a sus familias les da puestos en la administración para toda la vida les da estancos a mis adiós de lotería gasolineras incluso licencias de taxi cualquier negocio que necesitaban una licencia pública era para ellos Una viuda del bando nacional era una privilegiada y una viuda de los perdedores aquello era pues no, nada nosotros fuimos la escoria la escoria en aquel tiempo de la humanidad No hay que olvidar que la represión franquista no es solo una represión violenta es una represión social es una represión económica es una represión política No terminaron con los otros porque les interesaba que quedáramos para trabajar porque si no yo creo que hubieran terminado con los otros también La represión a todos los niveles del régimen de Franco no cesó a lo largo de las cuatro décadas que duró la dictadura Fue el mayor asesino español de todos los tiempos firmando sentencias de muerte garrote vil fusilamiento garrote vil fusilamiento con su desayuno Era un dictador brutal era un dictador brutal empezó matando gente después de la guerra y acabó su vida matando gente Españoles Franco ha muerto A las 4 y 20 de la mañana del 20 de noviembre de 1975 Francisco Franco murió en Madrid a los 82 años Un nuevo tiempo de esperanza se abría aunque 40 años de opresión y falta de libertades afectaban a todos los ámbitos y rincones de un país que pilotaría a partir de entonces el nuevo jefe de estado Juan Carlos de Borbón El poeta Juan Gelman decía que después de una dictadura suelen llegar los organizadores del olvido y ese olvido sobre todo lo que tiene es unos beneficiarios y unos perjudicados La posición política española que fue pacífica ejemplar casi en dos años realizada que permitió gobiernos socialistas desde el año 82 fue prácticamente un milagro si vemos nuestra historia Lo que planificaron los padres de la constitución española es que el franquismo fue una especie de crimen perfecto o sea hemos asesinado a cientos de miles hemos hecho burradas hemos detenido medio millón de personas hemos mandado al exil a otro medio millón nos hemos quedado con miles de propiedades y ahora vamos a fundar una democracia y aquí no ha pasado nada Desde la muerte de Franco algunos familiares de forma particular trataron de recuperar los restos de sus seres queridos en las cunetas en la oscuridad sin ningún protocolo ni ayuda estatal Tuvieron que pasar tres décadas para que la memoria histórica llegara al Congreso de los Diputados el 31 de octubre de 2007 se aprobó la conocida como Ley de Memoria Histórica el texto incluía el reconocimiento de todas las víctimas de la guerra civil y la dictadura posterior pero no la apertura de fosas donde yacen los restos de represaliados la ley impulsada por el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero llegó demasiado tarde y no contentó a casi nadie La ley de memoria histórica viene a reconocer la historia viene a reconocer que lo que hubo fue un levantamiento militar fruto de ocasionando la guerra civil y que en esa guerra civil murieron muchísima gente La ley de la memoria realmente no ha resuelto ninguno de los problemas que se plantea en su enunciado Franco sigue dentro del Valle de los Caídos en Madrid tiene unas 200 calles franquistas en cuanto a las exhumaciones hablaba de facilitar las cosas y los derechos humanos en una democracia no se facilitan los derechos humanos se garantizan A la derecha o aparte la derecha no gustó nada no gustó nada 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 y también hubo sectores que les parecía una ley insuficiente cosa que me ha llevado a pensar que la ley era más o menos equilibrada La ley no anuló la sentencia a franquistas que ahí es donde está parte de la chicha no dijo el Estado tiene el deber de buscar a los desaparecidos no de facilitar esto es un crimen en la Argentina en Guatemala en Ruanda en Camboya países que son mucho más frágiles que España es el Estado el que hace esto Quiero olvidarme de las cosas que escuché personal y directamente en el tiempo que aprobamos esa ley por parte de algunos representantes y de algunos medios de comunicación sobre lo que se pretendía con esa ley España somos el único país donde el fascismo ganó y los hijos y los nietos de los que entonces ganaron son los que siguen siendo dueños de este santo país Los 40 años de dictadura han pasado como nos decían cuando nos explicaban el dogma de la concepción sin romperlo ni mancharlo a la democracia y se han instalado con una gran comodidad y desparpajo en el sistema democrático La derecha se niega a afrontar el holocausto que hubo aquí se niegan a afrontar lo ocurrido vienen siempre con lo que no hay que remover el pasado que hay que pensar en el futuro pero claro ellos desenterraron a todos los muertos Es por cuestión política por lo que existen fosas Es por cuestión política por lo que les mataron Si las fosas llegan en las cunetas hasta nuestros días es por cuestión política Es tolerable que en el término municipal en el que vivimos pueda haber una fosa clandestina y en su interior gente asesinada y eso no esté suficientemente reconocido señalizado dignificado o investigado Pero aquí todavía no nos hemos dado cuenta que nos tenemos que dar la mano unos y otros para recuperar esa memoria por una sola razón para que los jóvenes que llegan ahora no vuelvan a repetir la misma atrocidad No podemos ignorar que hemos levantado una democracia sobre un cementerio de fosas comunes donde hay más de 100.000 desaparecidos sin localizar El derecho a la memoria es el deber moral de dignificar a las víctimas de cerrar las heridas todavía abiertas en miles de familias españolas sin rencor sin revanchas con un único propósito conocer la verdad de lo que pasó Ya que hay un estado que supuestamente habría de representar a toda la comunidad de este país pero no solo no lo hace sino que más le roba de muchas maneras también la memoria pues nosotros tendremos que hacer un esfuerzo por recuperarla Yo he estudiado una carrera de historia y en ningún momento nadie nos dijo ningún profesor nos dijo que había 114.226 personas desaparecidas Yo lo que he querido siempre es que se sepan las cosas que no queden en el olvido ahora ya estoy contento ya les tenemos aquí aunque no sea más que para para ir a ponerles una flor el día de los santos mientras los muertos no se olviden están vivos